Listo, ahí ya estamos grabando y vamos con nuestra charla de hoy, la cuarta que dedicamos en este espacio de charlas de los viernes al tema de Venezuela y su clima astrológico actual. La parte 4 de este recorrido que, bueno, creo que se va a mantener, o sea, nos vamos a mantener en este tema de manera indefinida, porque no solamente es que hay muchísimo material que revisar, como ya han visto en las sesiones pasadas, sino que además la misma realidad del país nos va alimentando continuamente con nuevos acontecimientos, con nuevos datos, con nuevos hechos que ameritan ser revisados con las herramientas que tenemos. De todas formas, como la semana pasada no pude conectarme el viernes para que tuviéramos nuestra sesión, y para esa sesión de la semana pasada había quedado pendiente lo de ver la carta tanto de Nicolás Maduro como de Capriles Radofsky. Y entonces, bueno, vamos a hacer eso, vamos a tratar de comenzar por ver allí, por hablar de esas dos cartas, pero inevitablemente la tenemos que poner en el contexto de los eventos postelectorales, incluyendo la juramentación del día de hoy. En todo caso, estuvo muy bien que postergáramos la revisión de la carta, sobre todo la de Enrique Capriles Radofsky, porque resulta que yo tenía la hora errónea, o sea, yo tenía una hora de nacimiento de Capriles Radofsky que le daba ascendente en escorpio, de hecho se los comenté al final de la última sesión que tuvimos, de la parte 3, al final de esa parte 3, mencionaba lo del ascendente escorpio de Enrique Capriles Radofsky, y resulta que no, aparentemente es ascendente sagitario, y digamos que es de buena fuente, el dato es de buena fuente, porque la astróloga que me corrigió, la astróloga que me dijo, no, la hora de nacimiento de Capriles Radofsky no es esta, sino esta otra, es una astróloga que vive en Bogotá, se llama Isis Montoya, y aparentemente Capriles estuvo en Bogotá el año pasado, y fue el dato que él mismo le dio a ella, entonces digamos que es un dato que podemos considerar confiable, por lo menos como punto de partida. Hay otro astrólogo que me escribió, Rocco Remo, me escribió dándome otro dato para Capriles, que sería un cuarto para las 4 de la tarde, también podría ser, y aparentemente esa hora de un cuarto para las 4 de la tarde, proviene de una amiga de la mamá, pero en todo caso son dos horas muy cercanas, 4 de la tarde o 3.45 pm, son dos horas que están bastante cercanas, están más o menos en el mismo rango. La hora de nacimiento de Nicolás Maduro, que manejo las 5 de la tarde, fue la hora que él me dio hace como unos 12 años, cuando yo le hice la carta, digamos que a partir de una serie de puentes entre amigos, que están muy ligados a todo lo que es el movimiento chavista, terminé leyéndole la carta a Nicolás Maduro y a otros cuantos personajes dentro de la cúpula del chavismo, y la hora que me dieron en ese momento, la hora que me dio Maduro en ese momento, fue las 5 de la tarde. Hay una versión corregida de la hora de Maduro, que hizo otro astrólogo, el astrólogo español Tito Maciá, que da alrededor de las 4 y media de la tarde, y de nuevo, 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, no son horas que estén tan lejanas. Es decir, cuando esta astróloga de Bogotá, Capriles le da a las 4 de la tarde, o cuando a mí Maduro me da a las 5 de la tarde, uno entiende que son horas redondeadas, que son horas aproximadas. El hecho de que una persona nos dé su hora de nacimiento, no significa de entrada, que esa hora de nacimiento sea exacta, o sea más confiable, que la que de repente se pueda llegar a determinar por alguna otra vía. Pero en todo caso, hablar de un Capriles Radovsky con ascendente en Sagitario, y hablar de un Nicolás Maduro con ascendente en Tauro, creo que definitivamente es consistente. Por cierto que no hice, déjenme chequear eso, porque con la última hora que me dio Rocco, con la hora que me dio Rocco Remo para Capriles Radovsky, no he visto la corrección, vamos a verlo un momentito, con las 4 de la tarde, la hora que me dio Isis Montoya, tendríamos el ascendente en el grado 10 de Sagitario. Si atrasamos esto, para que sean las 3.45 aproximadamente, tendríamos un ascendente en el grado 6, este de Sagitario, tal cual, es decir, en cualquiera de los dos casos tendríamos un Enrique Capriles Radovsky, este cáncer con ascendente en Sagitario, y en el caso de Nicolás Maduro, de todas todas, definitivamente tendríamos un Nicolás Maduro ascendente Tauro. Este, la corrección de la hora que sugiere este personaje, Tito Maciá, estaría colocando más o menos aquí, sería más o menos así, con Saturno en el medio cielo, aparecería Saturno en el medio cielo, y la conjunción Venus-Nectuno estaría haciendo oposición al ascendente. Efectivamente, cualquier cambio en la hora cambia la carta, pero esencialmente tendríamos un Sol Sagitario con ascendente en Tauro. Entonces, en cualquier caso, tenemos un punto de partida para trabajar. Yo, de entrada, voy a trabajar con las horas redondeadas, es decir, voy a trabajar con las 5 de la tarde para Nicolás Maduro. A ver, Olga dice, Hitler tenía Saturno en el medio cielo. Sí, Hitler tenía Saturno en el medio cielo, pero a mí Nicolás Maduro realmente ni me parece una persona con Saturno en el medio cielo, ni me parece un Hitler. Ana María también tiene Saturno en el medio cielo. Sí, yo conozco mucha gente que tiene Saturno en el medio cielo y como digo, realmente a mí, o sea, vamos a ponerlo de esta forma. Saturno angular, un Saturno en el medio cielo, ¿verdad? Un Saturno angular, un Saturno que está en un ángulo de la carta, sobre todo en un ángulo tan importante como el medio cielo, tiende a dar, digamos, como una cierta carga saturniana a toda la personalidad del individuo, ¿no? Es decir, el tema de la autoridad saturniana de alguna forma es irradiado por el individuo. Y Nicolás Maduro no es una persona que por lo menos a mí me inspire una idea de autoridad, o sea, no me parece una persona que sea portador de los atributos de Saturno. Una persona con Saturno en el medio cielo o con Saturno en el ascendente sería una persona portadora de esos atributos saturnianos. Y yo recuerdo de esa ocasión, o sea, la única ocasión en mi vida en la que he hablado con Nicolás Maduro fue esa ocasión en la cual le leí la carta y realmente no me transmitió nada saturniano. Al contrario, al contrario, esa idea de que tuviese en la casa en la casa 10, ¿verdad? Que tuviese a Júpiter en la casa 10. Ajá, Johnny dice lo que pasa es que su exterior no es el suyo. El verdadero no. No, no, pero Johnny, o sea, no me estoy refiriendo al personaje político. No me estoy refiriendo al personaje político. Me estoy refiriendo a una persona que conocí. O sea, a una persona con la cual me reuní durante una hora y media y con la cual estuve hablando durante una hora y media y que me hizo preguntas durante ese rato y con la cual tuve un contacto cercano, inmediato, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿no? No, o sea, no puedo hablar de lo que es Nicolás Maduro como político. No conozco realmente su trayectoria política o cosas de ese estilo. Y evidentemente lo que estamos viendo de Nicolás Maduro en este momento no es tanto él como individuo en cuanto a, quiero decir, las decisiones que tome o las actitudes que tome, sino todas las, o sea, sino él como punto focal de todas las fuerzas del chavismo que lo rodean y que a través de él tienen que encontrar una salida, ¿no? es decir, en este momento a él le toca ser el portavoz de un movimiento que no es tan homogéneo, tan, no sé, ¿cómo podríamos decir? Tan coherente, tan uniforme en su pensamiento como uno podría haber pensado en la época de Chávez, pues en la época en la que Chávez como personalidad fuerte, como personalidad realmente fuerte, se imponía sobre todas las distintas voces, ¿no? En este caso no, o sea, efectivamente Maduro no es una personalidad fuerte que se pueda imponer sobre el conjunto de voces a su alrededor, con ese Saturno en el medio cielo lo podría hacer, o sea, una persona que tuviese ese Saturno en el medio cielo, de repente podría sí llegar a convertirse en esa figura que hereda realmente una autoridad proveniente de Chávez y ejerce una autoridad hacia el movimiento. A ver, Johnny dice, quería decir que mi impresión es que está interpretando un personaje, sí, tal cual, exactamente, estoy de acuerdo contigo, Johnny, efectivamente, o sea, yo sí creo que lo que está haciendo Nicolás Maduro en este momento de cara al país es asumir un personaje, o sea, él está asumiendo un personaje y está asumiendo un personaje está bajo la sombra de un tipo, bueno, de nuevo Olga, o sea, como he dicho en más de una ocasión, o sea, decir que Chávez fue un tirano y hablar, o sea, desde ese tipo de lenguaje, digamos que es este, apartarnos de lo que es la herramienta que estamos utilizando, es perder la objetividad, porque efectivamente, cómo no, hay gente que puede ver a Chávez como un tirano, igual que hay gente que puede ver a Chávez como un gran líder, un salvador, un redentor, etcétera, etcétera, entonces, no es el tipo de categorías que podemos utilizar en términos de hacer un análisis astrológico que se mantenga, o sea, la astrología no debe ser, por lo menos desde mi punto de vista, una excusa para articular nuestro propio discurso ideológico, o sea, lo que estamos es tratando de entender la realidad a través de la astrología, y en ese sentido estamos frente a fenómenos naturales, por así decirlo. Hay una frase muy buena de los oráculos caldeos, que son un conjunto de aforismos que fueron recogidos en el siglo II después de Cristo, pero que aparentemente tienen una antigüedad de por lo menos unos 1500 años más, es decir, se remontan prácticamente al origen de la astrología en Mesopotamia, y uno de esos aforismos dice algo así como que recuerda que la procesión lunar, y para ellos hablar de la procesión lunar, era hablar de todo el conjunto de los astros, porque ellos llamaban a la eclíptica el camino de la luna, no hablaban tanto del camino del sol como del camino de la luna, entonces cuando ellos dicen la procesión lunar se están refiriendo al conjunto completo de las estrellas, y decía, perdón, vamos un momento, pongo pausa, ok, entonces lo que les decía, que ese aforismo de los oráculos caldeos dice, recuerda que la procesión lunar no fue engendrada a tu favor, o sea, nos advierte de esa tendencia a querer leer las estrellas, o los símbolos de la astrología en términos que de alguna forma favorezcan nuestra visión de la realidad o nuestras propias expectativas, nuestros propios deseos, o sea, es una antigua y muy sabia advertencia contra esa tendencia a interpretar de un modo excesivamente subjetivo el simbolismo astrológico. Entonces, bueno, lo cierto es que regresando al punto, si él hubiese tenido, o sea, o si Nicolás Maduro tuviese Saturno en el medio cielo, yo creo que sí tendría una mayor probabilidad de ejercer un poder real, de elevarse o presentarse ante la sociedad venezolana como un personaje que heredó un poder pero que además es capaz de ejercerlo, mantenerlo, incluso añadirle algo de cosecha propia. Pero en la práctica, en la práctica, como decía Johnny, yo creo que él está representando un papel, él, digamos, sigue, digamos, una serie de pautas que son las que de alguna manera complacen al movimiento del cual es este portavoz y no digo al movimiento, a la cúpula de ese movimiento que lo rodea y no representa tanto su manera de ser. De hecho, si yo fuese a calificar la manera de ser de Nicolás Maduro a partir de ese encuentro que tuve con él, como les digo, hace más de 12 años, yo lo calificaría como una persona afable. Es decir, antes que nada, dejemos claro algo, y esto lo he repetido ya en varias ocasiones. Una cosa es mi posición política. Yo me identifico definitivamente con la oposición. No tengo por qué decir por quién voté, porque el voto es secreto, pero no tengo ningún problema en decir que voté por Enrique Capriles Radózki. pero, o sea, una cosa es mi preferencia política y otra cosa es la percepción que puedo tener de la realidad a través de la astrología. Y como digo, creo que Nicolás Maduro, o percibía a Nicolás Maduro como una persona más bien afable, como una persona incluso bonachona, podríamos ponerlo de esa forma. y de la misma manera y de la misma manera que estaría en una posición política adversa tanto a Nicolás Maduro como a Hugo Chávez, también puedo decir que como persona, como individuo, Hugo Chávez me cae mal o me caía mal y Nicolás Maduro me cae bien. O sea, como individuo. O sea, estoy hablando de un tema de química, no estoy hablando de un tema político, estoy hablando de ese tipo de cosas que tienen que ver con lo que uno puede sentir cuando conoce a alguien más allá de las condiciones que rodean al individuo. Ok, vale, perfecto. Claro, para esto que yo digo de que Nicolás Maduro el primero era soberbio y el segundo sí, sí, en líneas generales yo también estaría de acuerdo con esa con esa interpretación, Olga, este, claro, ahí estamos entrando un poco en la, en la, de nuevo en eso que te dije que me interesa, este, exactamente, depende de a quién, exactamente, como dice Johnny, este, y entramos de nuevo en ese terreno, Olga, que te digo, de querer, este, calificar, ¿verdad? Ese tema era obvio que Chávez era su, bueno, ojo, Johnny, de nuevo, no tan obvio tampoco, no tan obvio tampoco eso que está, que está diciendo, estamos cayendo en el terreno de las opiniones, si, si en este momento hubiese alguna persona, algún chavista, alguna persona proclive al proyecto chavista en esta, en esta sesión, este, estaría, este, indignado y, y con razón y caeríamos en una de esas discusiones de, este, que no llevan a nada, en ese tipo de discusiones que llevan a enfrentamiento, ¿aló? ¿aló? ¿alguien abrió el micrófono? Bueno, oí, oí ruido, pensé que alguien había abierto el micrófono, que lo que llevan a enfrentamiento y no entendimiento y como yo he dicho en materiales anteriores, yo creo que el verdadero enemigo para nosotros, este, es la, la polarización, la radicalización, ¿por qué les cuenta, por qué les cuesta tanto hacer un análisis sin parcializar? Es astrología, exactamente, tal cual, este, totalmente de acuerdo con Alessandra, o sea, si vamos a hacer un análisis, este, astrológico, vamos a tratar de, de tomar la distancia que las estrellas nos permiten tomar de la realidad, este, si vamos a hacer, este, eh, eh, activismo político, el espacio para hacer activismo político es otro. Entonces, como le decía Olga, calificar a Chávez de soberbio y a Maduro de sumiso, es algo que está en el límite, digamos, de nuevo, entre lo que podemos considerar más o menos objetivo, este, y lo que podemos considerar un juicio de valor, este, eh, porque, ¿qué ocurre? Definitivamente, en, en Chávez detectamos ese, ese tema, eh, que podemos entender como protagónico, fuerte, este, eh, que para sus seguidores, este, eh, se lee en términos de liderazgo y en términos de, de, de claridad de visión, y etcétera, etcétera, y que para quienes, este, lo adversan o lo adversaban, este, se podía entender en términos de, de soberbio. Este, en el caso de Nicolás Maduro, este, hay un rasgo que podríamos entender como, este, conciliador, este, como diplomático, este, eh, que, este, desde el punto de vista, este, negativo, este, lo leeríamos entonces como, como sumiso. Este, pero, de nuevo, o sea, el calificar positiva o negativamente un cierto rasgo de personalidad tiene mucho que ver con la plataforma en la que nos coloquemos. Lo que definitivamente sí es cierto es, este, que en Chávez se sentía esa, digamos, esa fuerza, esa, este, esa capacidad para imponer sus puntos de vista. Eh, yo nunca, nunca conversé con Chávez, nunca tuve un contacto directo con Chávez, pero sí llegué a tener contacto directo, eh, incluso contacto regular con varias personas que trabajaban directamente con Chávez. Este, y una de las cosas, este, que, eh, que, que con mucha frecuencia, este, eh, me describían, y, y me describían con lujo de detalles, porque, eh, se sentían realmente en ese momento, digamos, como muy movidos por la situación, eran los regaños de Chávez. O sea, la manera en la cual Chávez, este, era capaz de regañar a la gente que tenía a su alrededor. Este, eso, digamos que definitivamente, este, eh, lo, lo identifica con esos rasgos, este, eh, que podemos identificar con Leo, con la fuerte, eh, presencia de Plutón y de Saturno en su carta, en fin, cantidad de factores. En cambio, este, la gente que, que trabaja con Nicolás Maduro, este, y que de alguna manera ha entrado también en contacto conmigo, la descripción que me hacen de la interacción con Maduro, que me hacían, porque hace ya tiempo que, que perdí la, la mayor parte del contacto con, con todos estos personajes que les cuento, pero, pero en el momento en el que me hablaban de eso, de lo que podía ser la, la cotidianidad de, de trabajar con, con Maduro en la época en la que Maduro era canciller, este, eh, de lo que me hablaban era de una relación, este, más bien, más bien fluida, más bien, este, afable, bueno, en última instancia. Y eso me confirma en esa percepción que tuve. La escuela castrense disciplina desde la humillación tal cual, efectivamente, ese, ese es otro factor, exactamente, ese es otro factor para entender las diferencias entre Maduro y Chávez, ¿no? Este, Chávez viene de esa escuela castrense, este, donde la autoridad se impone, este, de, de una manera, este, dura, este, fuerte, este, mientras que, Maduro viene, este, de, de la vida civil, ¿no? Y viene de la actividad sindical, ¿no? Vale, perfecto. Pero bueno, entonces, como les decía hace un rato, a ver, Johnny dice, hay un problema, Eduardo, cuando el personaje se impone sobre el actor, el análisis astrológico puede ser erróneo. No entiendo el comentario, Johnny, honestamente no entiendo el comentario. Este, o sea, lo, lo que estoy haciendo es el análisis astrológico. Este, el, ajá, la carta te muestra su ser y sobre eso, sobre lo que estamos trabajando, poniéndolo en contexto, por supuesto, con el resto de la información que, este, que manejamos. Este, pero, o sea, no, no, eh, o sea, si quieres abre el micrófono, si quieres abre tu micrófono y, y, y explícanos. Eh, ah, no, claro, por supuesto, o sea, este, cuando hablábamos hace un rato y decíamos, ah, ok, vale, no tienes micrófono. Este, cuando hablábamos hace un rato, este, y decíamos que Maduro está representando un papel, o sea, porque evidentemente cuando yo hablo de un personaje afable, no me estoy refiriendo al personaje que en los últimos días, este, ha estado, este, acaparando, este, minutos y minutos de cadena nacional, este, horas y horas de cadena nacional, este, amenazando, este, manteniendo un discurso que desde mi punto de vista es, este, autoritario, este, donde, bueno, en fin, pues todos los juicios que podemos hacer por ese lado. Ana María, ya de hecho, si está representando un papel, tiene algo de sumiso débil correcto. O sea, el representar el papel tiene que ver con la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación, este, del personaje, y efectivamente hay una tremenda capacidad de adaptación, este, en Nicolás Maduro, que viene del hecho de tener la conjunción del Sol y de Mercurio en Sagitario. Este, Johnny dice que depende, no entiendo que, no entiendo a qué te refieres Johnny con lo de depende. Este, Olga dice, y la incapacidad es en el mismo. Este, de nuevo, no se trata, bueno, digamos que, vamos, definitivamente vamos a tener que, a ver, Alessandra dice, bueno, subestimar a Maduro sería un error con ese Martín Leo, además se foguió entre trabajadores en el sindicato del metro de Caracas, totalmente de acuerdo con la observación de Alessandra. Y Johnny dice, si el personaje es una decisión propia o impuesta, este, bueno, deberíamos seguir metidos en la carta, sí, yo sí creo, yo sí creo que deberíamos seguir metidos en la carta, este, e insisto en que este no es el espacio, este, para drenar, este, cualquier malestar que puedan estar teniendo ustedes. O sea, este, este no es un, este no es el momento de, o el espacio para drenar malestar, este, o, o para ponernos viscerales con algo. Eh, Johnny dice, más que lo del sindicato es su formación castrocomunista previa al pase al frente político. Este, Johnny, este, lo de la formación castrocomunista es real, pero la experiencia sindicalista también es real. Este, y, y cuando hablo de experiencia sindicalista, me refiero precisamente a eso, a trabajar con otras personas, este, en lo que es un proceso de organización de base. O sea, este, menospreciar o querer echarle tipe a esa faceta, este, de maduro, este, copiando la palabra de, las palabras de Alessandra, este, como digo, también, este, creo que es un error, ¿no? Este, ajá, lo que ocurre es que mis amigos del metro me decían, puede ser falso, ¿qué? A ver, vamos a esperar a que Johnny termine su idea. No, correcto, yo no, no creo, no creo efectivamente que él sea un batallador, no estamos hablando de un personaje batallador, lo hemos dicho en varias ocasiones, o sea, este, estamos hablando de una persona con ascendente en Tauro, y si regresamos a su carta natal, ya sea que la hora de nacimiento, este, la movamos un poquito más en una dirección o en otra, estamos hablando de un ascendente en Tauro, regido por una Venus retrógrada en Scorpio en conjunción con Neptuno, exactamente, como dice Olga, el regente está retrógrado, el hecho de que el regente esté retrógrado, tiene varios significados, este, uno de ellos es que de alguna forma lo, lo que sería esa parte, digamos, de ímpetu, de energía, de, este, de, de, del, o sea, recuerden que el ascendente es como la quilla del barco, ¿no? El punto en el cual, este, ese barco, o sea, si imaginamos la carta natal como un barco, ese es el punto en el cual, este, está cortando, este, el mar en su avance, ¿verdad? Este, es, es la quilla del barco. Bueno, y ese punto, que sería la quilla del barco, este, tiene mucho que ver con nuestra capacidad, este, para iniciar cosas, con la energía que, que irradiamos, este, en términos de, de, de ser pioneros, ese tipo de cosas. Si el regente del ascendente está retrógrado, de alguna manera es como un freno. Entonces, ya Tauro de por sí, no es el ascendente, que tenga la, la, la mayor, este, tendencia a mostrarse en términos de iniciativa, de hecho, todo lo contrario, el, el más fijo, de todos los signos es Tauro, es el signo fijo de tierra. Entonces, es el signo que más choca, con lo que es la función, la función del ascendente. Un ascendente Tauro de por sí, tiende, este, o sea, de entrada, o sea, otros factores de la carta lo pueden modificar, pero tiende de entrada a cierto grado de introversión. Este, el hecho de que Venus esté retrógrado, este, tiende también a, a, a meter un freno adicional allí, pero además resulta, que está en conjunción con Neptuno, que es un planeta que tiene que ver, con lo no tangible, y que muchas veces nos habla de cierta dosis de confusión, de cierta dosis de niebla, y todo eso está ocurriendo en Escorpio, que es el signo opuesto a Tauro, recordemos que Venus, como dije, rige a Tauro, por lo tanto, en Escorpio, que es el signo opuesto, es una Venus en exilio. Entonces, es una Venus en exilio, retrógrada, y en conjunción con Neptuno. Eso, este, o sea, todo eso, ¿verdad?, combinado, este, es lo que nos habla, este, de este personaje que no tiene ese ímpetu, y que efectivamente, este, me parece totalmente factible que sus compañeros, este, lo hayan descrito como una persona que no era batalladora, pero una cosa es no ser batallador, y otra cosa es no ser eficiente. Porque, ¿cuál es el gran, el gran mérito, este, de Nicolás Maduro? Y ojo, no estoy diciendo con esto, este, o sea, de la misma manera que, que no quiero caer, este, en, en, en lo que sería, eh, descalificar, tampoco quiero caer, este, en lo contrario, pues, ¿no? O sea, no se trata de ninguna de las dos cosas. Pero si él tiene alguna habilidad, este, es precisamente la capacidad para llegar a acuerdos, la capacidad para, este, conciliar en un momento dado. Recuerden que tiene la mayor cantidad, la mayor cantidad de sus planetas, en el hemisferio derecho, y en particular, una gran dosis de energía, este, alrededor del descendente, alrededor de la cúspide de la casa 7, este, antes y después del descendente, tiene una concentración importante de planeta. Este, y todo eso hace que él efectivamente sea una persona que, de forma natural, necesita, este, cerrar un circuito energético con el otro. Es decir, no es el tipo de persona que toma las decisiones por cuenta propia, sin consultar a los demás, y trata de imponer su agenda. No, más bien es una persona que trata de, de tener una agenda, este, que está, incluyendo los puntos de vista de otro. Eh, a ver, Alexandra dice, una sonrisa, una falda, y unas buenas curvas, ganan grandes negociaciones, más que la violencia, la imposición. Efectivamente, él por naturaleza, el punto es ese, por naturaleza, Nicolás Maduro no es un personaje autoritario, pero está a la cabeza de un proyecto autoritario. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, no, o sea, en ningún momento, o sea, en ningún momento, este, creo que se puede perder de vista, y creo que incluso, este, los, este, los chavistas, este, que, que tengan, este, no sé, una, una apertura, hacia, observar la realidad, con cierto grado de objetividad, no pueden negar el carácter autoritario del movimiento chavista, pues, no, este, que, que ha estado precisamente representado, este, en la, en esa figura del, del líder, del comandante supremo, no, este, y en toda la, o sea, toda su vinculación con lo que es el, el estamento militar, pues, no, o sea, eso, es evidente. Entonces, este, incluso en el discurso, pues, en el discurso, sería interesante estudiar la carta de Diosdado Cabello, dice Alessandra, totalmente de acuerdo, lamentablemente, este, no tenemos la hora de nacimiento de Diosdado Cabello, si tenemos, si tenemos su, su fecha, por supuesto, por aquí la tenemos, esta es, esta es la carta de nacimiento, Olga dice, y tal vez se equivocaron creyendo que, no, 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 no es algo de que se equivocaron creyendo que Maduro iba a ser autoritario, Olga, o por lo menos, no lo creo, ¿no? Este, o sea, no creo que se trate, o que podamos leer las cosas en esos términos. Maduro, este, adquiere, la posición que adquiere en este momento, en virtud de su relación con Chávez. O sea, es decir, Nancy dice, es una paradoja para él, ¿cómo integra eso? Con mucha dificultad, Nancy, o sea, me gusta lo que está planteando Nancy, porque creo que ya no, porque no, porque nos coloca, este, no, lo de HD, no, Alexandra, lo de HD significa hora desconocida. Este, el, el, eh, ajá, pero me gusta lo que está planteando Nancy, me gusta lo que está, lo que está planteando Nancy, porque nos coloca realmente ya en el terreno de lo que puede ser sacarle provecho, este, al, al análisis, ¿no? Este, efectivamente, si nosotros tratamos de imaginarnos cómo se puede sentir Nicolás Maduro con relación al papel que está representando en este momento y que le va a tocar seguir representando de manera indefinida, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar Nicolás Maduro a la cabeza, este, del gobierno y a la cabeza del, este, o sea, y va a seguir siendo el portavoz o el portador del poder del proceso chavista. No sabemos cuánto tiempo va a ocurrir, este, este, puede ser, este, que termine sus seis años de mandato, como puede ser que, 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 que sea menos, en fin, no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que efectivamente, este, lo experimenta con dificultad, a veces parece que va a llorar exactamente, se le nota la dificultad, tal cual, efectivamente. Ustedes vieron, ustedes vieron, o sea, puede ser una cosa muy anecdótica, puede ser una cosa muy, pero muy anecdótica, pero ese, 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 ese tema del espontáneo que salió en la, este, durante la toma de, de posesión, durante la juramentación, este, ese, ese personaje que salió gritando, este, Nicolás, este, Nicolás, me llamo no sé qué, por favor, ayúdame, no sé qué, ¿no? Este, esa, ese personaje, o lo, o el momento en el que ocurre ese personaje, el susto, este, de Nicolás Maduro en ese instante, este, yo creo que es como, como una síntesis, este, de, de todo lo, 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 lo que de alguna manera es su incomodidad con ese papel. O sea, es decir, un personaje realmente fuerte, un personaje, imagínense que a Chávez le pasa algo similar, este, seguro que el lenguaje verbal, o sea, perdón, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, este, que, que hubiese, este, este, liberado, que hubiese mostrado, este, habría sido totalmente distinto. Este, cuidado si, si hubiera regañado fuertemente a más de uno. Ah, bueno, sí, claro que hubiera regañado fuertemente a más de uno, pero quiero decir, este, probablemente habría, este, no habría retrocedido un rincón, este, como, como retrocedió, este, Maduro, probablemente habría forcejeado con el personaje que le quita el micrófono, o cualquier cosa. O sea, ¿quién sabe qué habría hecho? Pues, ¿no? Este, o, o, e inmediatamente le habría sacado provecho de todas, todas, efectivamente, como dice Nancy, de todas, todas, lo cierto es que no lo hubiera descolocado, no lo hubiera descolocado, hubiese sido, este, algo que de alguna manera toma para, este, alimentar, o sea, lo toma como agua para su molino, lo transforma en algo, este, que puede, este, utilizar. Eh, Alexandra dice, ya le pasó a Chávez, unos jodidores maracuchos se lo hicieron, y no se lo, y no se descolocó como dice, tal cual, ese, ese tipo de cosas. A eso me refiero. Este, entonces, ahí es donde se ve que efectivamente, este, Nicolás Maduro está representando un papel que no es necesariamente, este, su manera, este, natural de ser. ¿Alguien, alguien, alguien abrió el micrófono? Ajá, por favor, cierren el micrófono, o si no van a hablar, cierren el micrófono. Este, ok, vale, eso, esa, esa es la idea. Bueno, aquí está la carta de, de Diosdado Cabello, no tenemos la hora de nacimiento, lamentablemente, este, pero sí tenemos el, este, el, digamos, la, la posición general de los planetas, sabemos que su luna, este, está en, en Capricornio, este, no sabemos exactamente en qué grado, sabemos que el Sol está en Aries, sabemos, por ejemplo, que cuando estaba, este, eh, vociferante en la, en la Asamblea Nacional, eh, el Sol y Marte estaban en conjunción, muy cerca de su Sol natal, o sea, que efectivamente, este, estaba, este, poseído por el espíritu de Aries, bueno, poseído por el, por el espíritu del, 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 del guerrero, bueno, por llamarlo de, 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 de alguna forma. Este, este, y, y no solamente es un, es un personaje de signo Aries, sino que tiene a Marte, que es el regente de Aries en Leo, ¿ok? Este, ¿era su cumpleaños ese día? No, 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 no era su cumpleaños, su cumpleaños había sido, bueno, el cumpleaños fue el 15 de abril, y él estaba con la, este, con, con todo el tema de, de no darle la palabra a la gente el 16, ¿verdad? O sea, al día siguiente, ¿no? Este, pero lo cierto es que había conjunción Sol-Marte, al lado de su Sol, ¿no? Ese era, ese era el punto. Este, ok. Ok, bueno, nada, entonces, estaba, estaba diciendo que, que Diosdado Cabello es Aries subtono Leo, es decir, tiene a Marte, el regente de Aries en el signo de Leo. Este, entonces, este, esa, esa, esa combinatoria de Sol-Aries con un subtono en Leo y Luna en Capricornio es algo que se le siente bastante, pero no podemos estar seguros de, de su hora de nacimiento, ¿no? Este, a mí no me extrañaría, a mí no me extrañaría, la madre murió hace poco y su mentor también. Sí, exactamente. Por eso mismo que estás diciendo, Nancy, fue que yo puse esta hora, ¿ok? O sea, yo puse, ¿ok? Yo puse como hora de nacimiento posible para Diosdado Cabello, este, una hora que le dé un ascendente al comienzo de Scorpio, ¿ok? Sí, sí, bueno, correcto. Yo, yo, o sea, a partir, a partir de esos mismos datos, Nancy, como tú dices, este, yo, yo me imagino una hora de nacimiento de Diosdado Cabello que le dé un ascendente en Scorpio, en los primeros grados de Scorpio, tendría Lilic natural cerca del ascendente, tendría Marte en Leo en la casa diez, este, es decir, esta es una hora que a mí me convence y sería una hora que cuadraría con los, este, con los acontecimientos. con la muerte de la mamá, este, sí, 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 este, efectivamente, nació en el furrial, pero con el sitio exacto no hacemos mucho si no tenemos la hora exacta, ¿no? Pero más o menos esta, o sea, o sea, si, si la, si la luna estuviese alrededor del grado once de Capricornio, eso cuadraría tanto con la muerte del mentor como con la muerte de la mamá. O sea, este, Plutón, sí, o sea, es una hora que a mí, por, por algo la puse, ¿no? Pero, de nuevo, este, como ocurre siempre cuando se trata de, de horas corregidas, este, uno tiene que tomarla con, con pinza. Uno puede, este, uno puede, este, dar por cierta, este, una hora simplemente porque algunos acontecimientos cuadran. Pero sí, si yo, si yo fuese a hablar de Diosdado Cabello, probablemente utilizaría esta, esta carta. Seguramente igual, seguramente igual, seguramente igual hay, este, digamos, cualquier cantidad de, este, de, de astrólogos que en este momento están investigando ese dato, este, y puede ser que en cualquier instante emerja alguna hora confiable para Diosdado Cabello. Pero tienen toda la razón. O sea, este es un personaje que es evidente que hay que, que hay que ver, este, en buena medida parte de la, del discurso, este, autoritario, fuerte, este, que, que puede pretender tener Maduro. Lo digo pretender tener porque, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque, a pesar de que lo que dice tiene un peso por el hecho de la posición que ocupa, este, en la forma en que, en que el mensaje sale carece de esa, de esa carga visceral que de repente podemos ver, este, en Diosdado Cabello. En Diosdado Cabello, si sentimos, este, la, esa conexión, este, con el aspecto, este, del, del, del guerrero, de Marte, del fuego, de lo visceral, este, y, y probablemente, en, como decía, en buena parte de ese discurso de, de Maduro, este, lo que hay es algo así como el, el ser vocero, el ser canal, este, de, del ala chavista que, que representa, este, en Diosdado Cabello. Independientemente, ¿no? Independientemente de que pueda haber conflictos entre ellos, o sea, no, no estoy hablando de si, si hay o no hay conflictos entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Lo que estoy diciendo es que Nicolás Maduro tiene que complacer también a esa ala, este, y para complacer a esa ala tiene que ser capaz, este, de hablar, este, en términos, este, que, que de alguna forma hagan eco de ese, de esa, de ese planteamiento. Marte es el planeta más elevado exactamente, tal cual. Una de las cosas que me gustan, una de las cosas que me gustan de esta posible hora para Diosdado Cabello, es que Marte estaría en la casa 10, efectivamente. Es el planeta más elevado, el planeta más cercano al medio cielo, y en la casa 10. Este, y una cosa que también me gusta es un medio cielo en cáncer, en lugar de un medio cielo en Leo. O sea, que en lugar de tener un medio cielo en Leo, lo tenga en cáncer, me parece que también cuadra, y que tenga un ascendente escorpio, me parece que también cuadra, porque a pesar de toda la, este, digamos, toda la, la, este, como podríamos decir, la visceralidad y la fuerza que puede irradiar Diosdado Cabello, también hay algo, este, que tiende a, por decirlo así, como a, 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 a hacerlo menos visible, ¿no? O sea, él pareciera estar cómodo precisamente en posiciones en las cuales, este, está, eh, eh, por detrás, este, del, del poder, no, no necesariamente, este, este, eh, en una posición de primer plano, este, este, eh, evidentemente pública, ¿no? Este, eh, eso puede ser muy de ascendente escorpio, ¿no? Esa cosa, digamos, como de estar como ejerciendo poder, pero desde una posición, este, de cierta invisibilidad, entre comillas. Este, ok, bueno, nada, en fin, como digo, este, la carta de Diosdado Cabello es, eh, con ese ascendente no creo que pueda estar en primer plano, Sí, bueno, correcto, sí, bueno, correcto, y, y también, digamos, la, el, este, el tener el, 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 eh, alílic natural en conjunción con el ascendente sería otro factor, este, eh, que, que podríamos leer en el tipo de declaraciones que dan, ¿no? Eso, eso de, de que Chávez era el que nos tenía raya, este, para todas las locuras que se nos ocurren, este, bueno, este, y la manera de amenazar en general, la manera, este, eh, de, 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 de ejercer ese, ese, ese rol de, eh, de, de, de desestabilizar al adversario a través de, eh, del uso del miedo, ¿no? De, de, de amedrentar, ese tipo de cosas, definitivamente son muy de, de ascendente, eh, o sea, de, de, del ilíc en, en conjunción con el ascendente. Esto que estoy diciendo de nuevo, ojo, preste, o sea, que por lo menos yo creo que lo estoy haciendo, lo estoy diciendo de nuevo, este, desde una posición de cierta objetividad, yo creo que, eh, o sea, un chavista objetivo, lo más que me podría decir frente a esa afirmación que estoy, este, diciendo, es que el, que el compañero, este, Diosdado Cabello, este, es verdad que hace eso, pero lo hace, este, a, eh, para, eh, poner en su lugar a los enemigos de los enemigos de la revolución, o sea, recuerden, recuerden que cuando estuvimos hablando de lo, de lo del chavismo y el antichavismo, del chavismo y antichavismo radical, o sea, cuando estuvimos hablando de lo del chavismo y el antichavismo radical, exactamente, correcto, lo que, lo que dice Ana María, este, un chavista creo que lo justificaría, pero no puede dejar de verlo, o sea, ¿no? O sea, eh, 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 no lo va a negar, sino que lo va a justificar. Y recordemos que como vimos cuando estábamos en esto del chavismo y el antichavismo, nosotros señalamos, déjenme ponerlo por aquí para que se vea, mostrar aspectos, mostrar aspectos, ahí está. Ahora, nosotros señalamos esas dos cuadraturas, la cuadratura de Quirón a Marte, la cuadratura Quirón-Marte por un lado, y la cuadratura Júpiter-Plutón por el otro lado, como lo que dentro de la Carta de Venezuela es el núcleo fuerte, o sea, es la porción que le da vida al núcleo fuerte, tanto del chavismo como del antichavismo. Entonces, desde el punto de vista del chavismo, toda agresión se justifica porque estoy reivindicando el dolor del pueblo, estoy siendo el vengador de las heridas que el pueblo ha recibido. O sea, esta cuadratura Marte-Quirón, cuando se habla desde Marte, que es desde donde habla el chavismo radical, el chavismo radical dice, bueno, cualquier agresión que yo pueda cometer está justificado, o cualquier lenguaje agresivo que yo tenga está justificado, porque yo soy el vengador de estas heridas ancestrales que arrastra el pueblo. De la misma forma, del otro lado, si yo estoy hablando desde este Júpiter, desde el antichavismo radical que se articula en esa cuadratura Plutón-Júpiter, ese Júpiter dirá cualquier represión, o cualquier recurso, o cualquier tergiversación, que yo pueda hacer, o cualquier alianza que pueda establecer con el extranjero, cualquier estrategia, se justifica para mantener a raya ese monstruo que es este Plutón en la casa 4. Recuerden que la lógica del Júpiter en cuadratura Plutón es la lógica de Doña Bárbara, de la novela Doña Bárbara, como les explicaba en la sesión pasada. Este Júpiter se identifica con Santos Luzardo, que está luchando contra la barbarie. Entonces, cualquier recurso que yo pueda utilizar para luchar contra la barbarie es válido. Entonces, en cualquiera de los dos casos se pueden dar actuaciones desencaminadas. Yo estoy absolutamente convencido de que efectivamente los hechos de violencia que se dieron en los días pasados, los hechos de violencia que se dieron en Caracas y en otros lugares del país, tuvieron protagonistas de lado y lado. Por supuesto que uno, cuando va a asumir una posición política, toma en cuenta lo que son los factores que pueden mover a uno y a otro, y al final termina manteniéndose en su posición o distanciándose, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que uno no puede negar que hay un factor anti-chavista radical y violento. O sea, eso es totalmente cierto. Igual que existe, y es evidente, un factor chavista radical y violento. De hecho, en el caso del chavismo es evidente porque está, de alguna manera, en el ADN, o sea, de lo que sería el núcleo psicológico que le da vida al chavismo, mientras que del lado del anti-chavismo podríamos decir incluso que hay una cierta hipocresía. Esto que voy a decirse que puede sonar fuerte o duro o incómodo para las personas de oposición o anti-chavistas que me puedan estar oyendo, yo, como he dicho en varias ocasiones, yo me considero de oposición que no es lo mismo que ser anti-chavista. Y creo que dentro del anti-chavismo radical, sí se puede dar efectivamente una cierta hipocresía que viene descrita muy bien por esa cuadratura de Júpiter a Plutón. O sea, una hipocresía que tiene que ver con utilizar métodos agresivos, métodos violentos, pero tratar de mantenerse siempre con una autoimagen de persona civilizada. Ojo, eso no tiene nada que ver con aceptar la propaganda gubernamental con la que nos han estado bombardeando durante la última semana. Hay un ejemplo, hay un ejemplo en ese sentido que, bueno, creo que me voy a permitir mencionarlo, ¿ok? Ah, sí, correcto, como el Carmonazo. El Carmonazo, o sea, fue efectivamente eso, tal cual. Ese Plutón encuadratura a ese Júpiter, encuadratura a Plutón, pero de manera totalmente clara. O sea, no hay la menor duda de que el Carmonazo encarnó esa idea de, bueno, en aras de restaurar la civilización, entre comillas, yo puedo darme el lujo de utilizar cualquier método porque estoy tratando de reprimir a ese monstruo que es Plutón. Este, bueno, psicológicamente hablando, las posibilidades de diálogo entre el chavismo y el antichavismo son nulas. O sea, la persona que vive, o sea, que construye su visión de Venezuela desde la cuadratura Marte-Quirón y la persona que construye su visión de Venezuela desde la cuadratura Júpiter-Plutón son irreconciliables. Por eso es que nosotros tenemos que construir una visión de Venezuela que incorpore toda la carta, que incorpore la totalidad de la carta. Este, el ejemplo que les iba a mencionar era este, ¿no? El de los CDIs quemados, ¿no? Este, el de los supuestos CDI, ¿verdad? Esos centros asistenciales, esos centros de salud, que supuestamente habrían sido quemados como parte del brote de violencia de la semana. Bueno, eso fue absolutamente falso, ¿no? Este, sabemos que, este, fue, este, utilizando unas palabras que son, este, caras al oficialismo, este, fue una matriz de opinión, ¿no? Este, que intentaron crear y que queda claramente desmontada, por ejemplo, en esta página, este, o en este, en esta publicación de Provea, el programa venezolano de educación-acción en derechos humanos, este, que es un, una organización, este, que tiene muchísimos años trabajando en lo que es la defensa de los derechos humanos, este, y que efectivamente investigó y, 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 bueno, nada, pues, o sea, no, no hubo tales centros asistenciales quemados. Este, quien quiera leer el, el material, bueno, lo puede buscar en la página de Provea, en la página www.derechos.rg.be, este, puede buscar, este, esa, esa información. Entonces, este, nada, o sea, definitivamente, este, hay una, este, un, un, un tema de manejo, de propaganda absolutamente real, este, y eso hay que distinguirlo de lo que puede ser la verdadera violencia de derecha, este, de la cual hizo muy bien Enrique Capriles Radosky en establecer distancia. A mí me pareció extraordinario, realmente, el, el, el manejo que hizo Capriles Radosky, este, el, el día, eh, 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 martes en la noche, este, eh, de toda la situación, cuando desarmó la bomba que representaba la marcha al CNE. Este, este, un personaje que estuviese, o sea, una cosa que a mí me da esperanza en Capriles Radosky como líder, es ver que efectivamente él no está atrapado dentro de esa cuadratura Júpiter-Plutón. O sea, una persona atrapada en esa cuadratura Júpiter-Plutón reedita el Carmonazo. De hecho, el Carmonazo y toda la, 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 lo, lo que ocurrió los días previos al Carmonazo, etcétera, etcétera, este, provinieron exactamente de allí, de una situación muy similar, en la cual el líder del momento, este, atrapado dentro de esa cuadratura Júpiter-Plutón, de una visión del país, limitada a esa cuadratura Júpiter-Plutón, este, toma una, una, un rumbo, este, que bueno, que desemboca en todo lo que sabemos, pues el 11 de abril y todas las, las consecuencias de ese, de ese día. Este, entonces, este, que Capriles Radosky, en ese momento, este, haya dicho no, no vamos al, al CNE, este, en lugar de acciones de calle, ustedes van a cacerolear en sus casas. Bueno, eso me parece que fue, este, una, una jugada políticamente muy, pero muy responsable, que habla precisamente de la capacidad de líder que puede tener, este, Radosky, y, y además de eso, este, cuando digo que, que desactivó una bomba, es porque los indicadores astrológicos de ese día, de esos días, o sea, de estos días que acaban de pasar, este, eran, eran tremendo. O sea, realmente nosotros acabamos de vivir, o estuvimos a punto de vivir, una situación de escalada de violencia, este, terrible, este, de la cual nos salvamos, única y exclusivamente, porque el destino no está escrito en los astros, o sea, lo que está escrito en las estrellas, es el clima astrológico. Pero hay, hay otro factor, que es, este, los individuos, este, que toman decisiones, este, y que, y que, de alguna manera, manejan esas situaciones, que van, que va definiendo el clima astrológico. Es decir, otro personaje, distinto de Radosky, se empeña en un duelo de poder, en una, en una especie de demostración, este, de quién es el que tiene más poder, este, despreciando la, la vida, de, de los, de los manifestantes, viéndolo, este, como carne de cañón, incluso, si se pone el mismo a la cabeza, este, y, 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 y mueve a una masa, este, en dirección, o una situación que se iba a salir de las manos. Este, eso lo podemos ver, o sea, sería muy largo examinar los factores astrológicos, este, de, de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, digamos que se trata de examinar la carta del cero de Aries, y la carta de la alunación, este, el que estaba vigente, la, las cartas que revisamos, eh, eh, exactamente, correcto, como dice Nancy, él tiene un manejo del ego, este, que definitivamente lo coló, o sea, lo salva de caer en esas, en esos duelos de poder, este, del que estaba hablando. De hecho, déjenme poner un momentito la carta de Radosky, vamos a regresar a la carta de Radosky, un momentito, que, que por si, eh, luego, luego quiero regresar a la de Maduro, porque hay, hay cosas de la carta de Nicolás Maduro, de sus tránsitos en el momento actual, que me interesa, que me interesa que veamos. Ajá, aquí está. Este, ok, eh, en la carta de, en la carta de Radonsky, tenemos que él tiene, el ascendente en cáncer, con, perdón, el sol en cáncer, con el ascendente en Sagitario. Esa combinación de un sol en un signo cardinal, con un ascendente en un signo mutable, es la combinación que yo llamo inductor. Este, algunos de ustedes saben, ah, perdón, disculpen, déjenme volver a poner los aspectos completos, ahí está. Ajá, este, algunos de ustedes saben que yo manejo un sistema, este, de nueve tipos de personalidad, este, o de diecio, o bueno, digamos que nueve, dieciocho, o setenta y dos, dependiendo de, del nivel de detalle. Pero digamos, hay nueve estructuras básicas de personalidad, este, que, eh, surgen de la combinación entre dinamismos en la carta de una persona. En particular, alguien que tenga el sol en un signo cardinal, y el ascendente en un signo mutable, tendría la estructura que yo llamo, este, inductor, este, Enrique Capriles Radovsky sería un inductor vital. Los inductores, este, tienen la capacidad de inducir respuestas emocionales, respuestas afectivas en la gente. Es una estructura que es un poco como el pastor, es como el pastor que tiene un rebaño a su cargo. Este, eso se puede dar de muchísimas maneras, este, es muy común, por ejemplo, entre personas, este, de, de gran carisma, este, público, como, eh, Lady Di, o, o como, este, Joan Manuel Serrat, este, eh, o Bruce Springsteen, o sea, eh, digamos que el inductor es una estructura de personalidad que de forma natural transforma sus acciones, este, o expresa su energía en un lenguaje que despierta resonancias afectivas, este, en la gente a su alrededor. en su lado negativo, los inductores pueden ser personas manipuladoras, este, en su lado positivo, este, son personas que efectivamente tienen la capacidad de ejercer un liderazgo cohesionador sobre el grupo de influencia en el cual se mueven, este, que puede ser la familia, puede ser el trabajo, este, o como es el caso de Capriles Radovsky, este, puede ser, este, un movimiento, este, este, o como en el caso de un artista, este, pueden ser los fans, ¿no? la fanaticada de ese artista, este, pero lo cierto es que el, en su lado positivo, tienen esa capacidad de convertirse en líderes carismáticos. Este, de, bueno, si, si, por aquí tengo eso, déjenme ponérselos un instante, por aquí, por aquí lo tengo, ya que estoy hablando de esto, déjenme, déjenme mostrárselos, por aquí tengo, por aquí tengo eso, ajá, sí, por aquí está, aquí está, estas son las, las estructuras, en este, en este modelo, del que les estoy hablando, en este modelo de, este, de estructuras, este, basadas en la distribución de dinamismo, este, aquí tendríamos a, a Capriles Radosky, como digo, él sería, este, lo que llamo inductor vital, multitalentoso social, y funcionador circunstancial. Sería muy largo explicarle, lo que significa el nivel vital, social y circunstancial, tengo materiales por allí en video, que pueden consultar, para, para revisar, esa, ese, esa, terminología, ¿no? Este, pero lo cierto es que, a grosso modo, el nivel vital, es nuestra forma de estar en el mundo, el nivel social, nuestra manera de estar en sociedad, nuestra manera de estar, frente al prójimo, de construirnos, frente al prójimo, y el nivel circunstancial, tiene que ver, con nuestra manera de pensar, y de tomar decisiones. Bueno, la estructura de él sería, inductor vital, multitalentoso social, fusionador circunstancial. No voy a explicar las otras dos, porque, como digo, sería muy largo. Este, si vemos a Chávez, este, Chávez era, estratega vital, dueño de sí social, y manifestador circunstancial. Este, y, y lo que caracteriza a la estratega, es la capacidad, para utilizar, este, sus mapas, sus procesos mentales, este, sus recursos, de naturaleza racional, en función, de alcanzar objetivos, específicos en el mundo. Digamos, ah, bueno, una manera muy intuitiva, de que puedan, este, ver esto. El triángulo, que representa lo cardinal, representa la acción directa, la energía, lo visceral. El cuadrado, este, que serían los, que representaría signos fijos, este, representa lo estructurado, lo organizado, lo racional. Este, y el círculo, que representa lo mutable, nos hablaría de lo, de lo móvil, lo vinculante, lo adaptable, este, que sería lo, o lo fluido, también, este, que, como digo, sería lo que asociamos a signos mutables. Bueno, entonces, este, podríamos también hablar de lo relacional, el círculo sería lo relacional. Entonces, podemos ver, una de las formas de entender al inductor, es, energía, puesta al servicio de las relaciones. Mientras que, el estratega sería, pensamiento, puesto al servicio de las acciones concretas, de las acciones, de los, de los objetivos concretos. Este, por ejemplo, no tiene nada de raro, que cuando hacemos una lista, de estrategas, este, histórico, nos encontremos con que en esa lista, este, cae, este, bueno, cualquier cantidad, de líderes, este, políticos, militares, económicos, este, es decir, de personajes que efectivamente, se caracterizaron por eso de, de tener un plan, para alcanzar un determinado objetivo. Este, desde personajes que podemos satanizar, como Hitler o, o Saddam Hussein, hasta personajes que, este, podemos, no sé, idealizar, si, si lo quieren idealizar, este, como Bill Clinton o Bill Gates. Es decir, ser estratega, no es bueno ni malo a priori, igual que ser inductor, no es bueno ni malo a priori, son, simplemente, maneras de ser, son, estructuras de personalidad. Este, bueno, la estructura de personalidad de Nicolás Maduro, sería la que viene de un sol mutable y un ascendente fijo, que es la estructura imaginadora. Este, y la podemos entender como, este, una tendencia relacional, una tendencia afectiva, al servicio de una idea, al servicio de una, este, de una visión abstracta, de la realidad. Este, podemos decir, que los imaginadores son personas que se enamoran de una idea, este, y a través de ese enamorarse de una idea, le ponen energía, este, trabajan en función de esa idea, para tratar de que esa idea se encarne en la realidad, que yo estoy seguro, de que Nicolás Maduro es totalmente sincero, cuando él, este, se presenta como un enamorado de ese proyecto revolucionario, este, porque, bueno, porque esa es, este, la idea de la cual esa estructura imaginadora suya, vital, este, se ha enamorado. Es la idea en la que él está colocando una carga de naturaleza afectiva. Él coloca una carga afectiva a una visión abstracta de la realidad. Eso, este, sería una de las, una de las claves para entender. Bueno, resulta que aquí hay algo muy curioso, porque efectivamente estamos pasando de un liderazgo de orientación visceral, ¿verdad? Alexandra dice, quizás Maduro se pasó de abstracto con lo del telescopio. Sí, no, no, tal cual, tal cual, tal cual. Este, sí, sí, te entiendo perfectamente. Este, y efectivamente, esa es la, esa es la tendencia, esa es la tendencia. Es una estructura, o sea, es una estructura que tiene cosas extraordinarias, es una estructura muy buena en, por ejemplo, novelistas, en creadores de mundo. Muchos grandes novelistas, este, desde, desde, desde Gabriel García Márquez, hasta Flaubert, este, tienen, o tenían esa, esa estructura imaginadora. este, pero efectivamente, existe el peligro de meterse dentro de la novela. O sea, la persona puede, de alguna manera, terminar creyéndose, este, esa novela, este, que es vital, a la cual le da tanta, este, importancia. Es una estructura también que tiene una gran necesidad de aprobación. La estructura imaginadora, este, es un poco, o sea, otra manera de entender esto, es con la triada adulto, niño, padre. Este, entendiendo que la diferencia entre el padre y el adulto, es que el adulto, es una persona que posee energía, pero que no siente la responsabilidad que implica ser padre, ¿no? Mientras que el padre, es una persona, que aparte de la energía que tiene, este, ejerce una cierta autoridad. Este, si, si nos, si hacemos esas definiciones, podemos entender el círculo como el niño, el triángulo como el adulto, y el cuadrado como el padre. Entonces, Chávez sería, el padre, en un mundo de adulto. O sea, el padre que, este, busca, eh, eh, encontrar su lugar en un mundo que considera que está formado por, o sea, que está, este, habitado por adulto. Por lo tanto, es la persona que busca dirigir a esos adultos. O sea, si el padre es la persona que tiene responsabilidad, que tiene más experiencia, y está rodeado por adultos, va a querer dirigir a esos adultos. Y ese es el estratega. Este, el inductor, es como el adulto, Alessandra, sobre pajaritos y otras cosas difusas que causan risa. No, tal cual, tal cual. Ok, vamos, vamos, vamos con esto. Déjame terminarla el paseo. Este, en el caso de Enrique Capriles Radusky, él sería el adulto rodeado de niños. Este, es decir, en su lado positivo, estamos hablando de la persona que se siente responsable por esos seres a su alrededor y que busca guiarlos y busca estimularlos, etcétera, etcétera. Por supuesto, el lado negativo del inductor sería el tomar, el tomar ventaja, el sacar provecho de esa posición, este, de privilegio, este, que tiene con relación a esos seres que le rodean. Este, y luego tendríamos el imaginador, que es en cambio el niño frente al padre, o sea, el niño en un mundo de padre. Fíjense que tanto en el caso del estratega como en el caso del inductor, tenemos, este, una tendencia natural a asumir una posición de líder. Si yo soy el padre en el mundo de adulto, es natural que yo tenga las riendas. Si yo soy el adulto en el mundo de niños, también es natural que yo tenga las riendas. Claro, la manera de tener las riendas va a ser distinta, este, porque si yo soy un adulto, voy, o sea, perdón, si yo soy el padre en un mundo de adulto, voy a llevar las riendas, este, controlando esa energía, imponiéndome sobre esa energía. En cambio, si yo soy el adulto en el mundo de niños, yo voy a controlar, este, a esos seres que me rodean, este, de una manera distinta, este, manejando sus respuestas afectivas, estimulándolo, este, induciéndolo en un determinado, este, sentido. Este, pero, en el, en el caso de Nicolás Maduro, tenemos que la transacción que se da entre el sol y el ascendente, no, no es, este, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, el niño, que sería el punto más bajo, por así decirlo, dentro de esa escala de tres, está en un mundo que está, este, definido por la figura del padre. Es decir, es un ser que constantemente está buscando aprobación, que constantemente se está poniendo, este, aprueba con relación a esos seres que le rodean, y este, y que le interesa saber si esos seres que le rodean, este, lo están aprobando o no lo están aprobando. ¿Ok? Ese es el, el punto, el punto clave de esta, de, o sea, de la diferencia entre lo que, o sea, eso, eso que Olga describía como sumisión, o sea, como, como una personalidad que podía ser sumisa, que antes, que también dijimos antes que podía ser adaptable, tiene mucho que ver con esto. O sea, en última instancia, el imaginador busca complacer, mientras que el inductor y el estratega, cada, cada uno a su manera, busca dirigir. Ojo, esto no significa, esto no significa, que no pueda haber un buen líder, este, con estructura imaginadora, para nada. o sea, este, porque, esta, estas formas de organizar la psique, estas formas de organizar el mundo interno que estamos viendo acá, este, no son, este, la realidad que en el mundo, o sea, es como la persona se siente, no necesariamente el rol que la persona llega a tener en el mundo. Es perfectamente válido que una persona imaginadora llegue a ser un líder, no, no hay problema, este, pero siempre será un líder que psicológicamente hablando, este, tiene la necesidad de sentirse aprobado. Mientras que un estratega no, un estratega no tiene esa necesidad psicológica de sentirse aprobado. Tiene la necesidad psicológica de que su plan, de que su concepción de la realidad, se manifieste en acciones, se convierta en una acción concreta. Este, y el inductor tiene la necesidad psicológica de sentir, este, que su energía efectivamente es captada de una manera, este, positiva por ese entorno que le rodea, este, y que se convierte en un factor de movilización de esa, de ese mundo que le rodea. Este, lo que me interesa destacar es que tanto el inductor como la estratega son estructuras que cada una a su manera tienden al liderazgo. Fíjense además en otra cosa. El ascendente fijo de, o sea, recuerden que el ascendente puede ser cardinal, mutable o fijo. Esas son las tres opciones, no hay más nada. Entonces tenemos un ascendente cardinal de Chávez, un ascendente fijo, este, de Nicolás Maduro, y un ascendente mutable, este, de, de Enrique Capriles Radowski. Bueno, tanto el ascendente cardinal, como el ascendente fijo, cada uno a su manera, tiende a ser rígido, o sea, tiende, este, a, a tener cierta dificultad para dialogar, este, con el otro. En cambio, Capriles Radowski tiene el único ascendente, el único tipo de ascendente, que tiene una, eh, eh, una inclinación natural hacia el diálogo, hacia el vínculo. Esto es algo que hace tener esperanza en el liderazgo de, de Radowski, o sea, en la forma en la que el liderazgo de Radowski pueda ir creciendo en el, en el tiempo. Sin duda alguna, yo creo que, este, o sea, hay elementos, este, absolutamente imprevisibles, o sea, evidentemente en este momento, parte de la agenda del sector oficial es satanizar a, a Radowski y buscar activar los recursos que lo puedan, este, meter preso, o sea, efectivamente la posibilidad de que Radowski, este, caiga preso existe, o sea, eso es algo, este, que complacería a, a sectores, este, del, del gobierno, y que lo podrían ver como una manera, como una estrategia más o menos directa, este, para descabezar, este, a la oposición, Para, este, que, que el, esa, ese líder, este, que ha ido surgiendo del, este, de la oposición, este, desaparezca de escena. Claro, eso podría tener una, este, un, un resultado totalmente opuesto. Podría ser, este, que un periodo de cárcel, este, para, para Capriles Radowski, fuese un factor que más bien hiciera crecer, este, su liderazgo, ¿no? Este, en todo caso, sorpresas aparte, o sea, este, y, o sea, si, si, o sea, giros sorpresivos en el camino puede haber en cualquier momento, pero sorpresas aparte, este, evidentemente, el próximo, el próximo hito importante, este, que tenemos, este, serían las elecciones para la Asamblea Nacional en el 2015, este, y esas elecciones para la Asamblea Nacional pueden establecer un panorama, este, político absolutamente nuevo, este, una, una eventual, una eventual estadía, este, de, de Capriles en la cárcel, es decir, una novela, ojo, no estoy, no estoy haciendo ninguna predicción, pero un escenario en el cual Capriles pasa un tiempo en la cárcel, y eso mismo es uno de los factores que lleva a una, este, a un cambio, este, radical de la distribución de fuerzas en la Asamblea Nacional en las elecciones del 2015, este, y a partir de allí, este, se genera la presión necesaria, este, para, este, que, que efectivamente salga de la cárcel, cosas de ese estilo, bueno, eso, ese es un camino, este, que, que podría ser, ojo, insisto, no estoy haciendo predicciones, lo que estoy es, este, valiéndome de los indicadores que tenemos acá para crear escenarios posibles, este, en todo caso, este, ya les he dicho en otra, en otro material anterior, que yo creo que el punto de inflexión, este, lo tenemos en el 2016, pero evidentemente ese punto de inflexión del 2016, este, va a estar, este, precedido de esos acontecimientos que se ven en el 2015, que recuerden que es un año en el cual Plutón se va a estar oponiendo al sol de Venezuela, ¿no? Entonces, definitivamente ese periodo, 2015, 2016, este, es un periodo que, que se ve como clave para la, para lo que es el, el camino que pueda recorrer la oposición. Entonces, yo sí creo que la actitud, este, y en este punto sí, estoy hablando como, como persona que tiene una posición política, o sea, como persona que tiene una posición política, yo le recomendaría, a quienes también tienen esa posición política, yo les recomendaría paciencia, o sea, yo les diría, este, que definitivamente, Alexandra dice, has analizado el asunto de los militares como factor de cambio en el escenario político, pero en Venezuela sí es un factor, ¿no? O sea, no, no es que, o sea, lo vimos cuando hablamos de la carta del cero de Aries con, con el ascendente en Aries, y, y el, y el sol en Aries que, que aparece en la revolución no da al siguiente. O sea, yo creo que los militares van a seguir siendo, este, un factor importante dentro del panorama político, ¿no? Pero, este, no, creo que la pregunta que estás haciendo, Alexandra, se nos, se nos va más allá de los 20 minutos de charla que nos quedan en, en este momento. O sea, así que terminando la idea, terminando la idea en la que estaba, o sea, yo le recomendaría, este, a quienes también están dentro de lo que es la línea de oposición, les recomendaría paciencia y mentalizarse a que no se trata, este, de una, o sea, de resolver, eh, eh, en la situación política del país, o, o generar un cambio radical dentro de la situación política del país, a partir de una escaramuza puntual que se pueda dar en estos días o en los días sucesivos. Yo no tengo mayores esperanzas, en esa auditoría, este, del CNE, o sea, ese sería tema para, para la, o sea, probablemente la semana que viene estemos hablando de eso, estemos hablando de, de, de lo que pueden ser los acontecimientos en los próximos, este, en los próximas semanas, meses, o sea, este, pero yo no tengo mayores esperanzas en que una auditoría, este, de los votos vaya a generar un cambio en el resultado o algo por el estilo. Este, yo creo que efectivamente vamos a seguir más o menos dentro de la estructura, este, que, de poder que conocemos en este instante, este, pero con una posibilidad clara de generar un cambio desde la base, desde abajo, no un cambio que se impone a través de un carmonazo o algo por el estilo, sino un cambio que, que se da precisamente a partir, este, de, de la, de, de la modificación de la relación de fuerza que, que, de, que apoyan proyectos políticos en este momento en el país. Este, voy a regresar un momento a la carta de Nicolás Maduro, porque hay algo que, este, quiero señalar allí. No quiero, no quiero terminar esta, esta sesión de hoy sin mencionar esto. Ok, fíjense en esto, fíjense en esto. Estos son los tránsitos, que en este momento tiene Nicolás Maduro. Por cierto, bueno, primero les explico esto y después les cuento algo un poquito más anecdótico. Este, pero, este, fíjense. El planeta, este, más alto en la carta de Nicolás Maduro sería Júpiter. Bueno, en la casa 10, ¿no? Evidentemente Saturno estaría más cerca del medio cielo que Júpiter, pero estaría en la casa 9. Este, en la casa 10, el planeta más cercano, al medio cielo sería Júpiter. Este, no, eh, claro, si, si Saturno está en conjunción con el medio cielo es distinto, pero, como yo ya les dije, o sea, yo creo que Maduro tiene, o sea, no creo que Maduro tenga Saturno en el medio cielo. Este, entonces asumo eso, ¿no? Que Júpiter es el planeta más destacado de su casa 10, es el primer planeta de la casa 10, y el planeta más cercano al medio cielo desde la casa 10. Este, eh, perdón, disculpen, déjenme modificar aquí para poner la fecha de hoy. Ajá, ahí está. Esta sí es la fecha de hoy. Este, ajá, entonces, eh, resulta que ese Júpiter, que además, es el regente de su sol, ¿verdad? Júpiter es el regente de su sol sagitario, y por lo tanto marca el subtono de su carta, este, está en Pisces, es decir, Nicolás Maduro es un sagitario subtono Pisces. No solamente es un sagitario subtono Pisces, sino que además tiene a Neptuno, que es el regente de Pisces, el regente moderno de Pisces, porque recuerden que Júpiter es el regente antiguo de Pisces, así que un Júpiter en Pisces está domiciliado, es un Júpiter fuerte, ajá, pero tiene el regente moderno de Pisces, que es Neptuno, en conjunción con el regente del ascendente, que también es el regente de la luna. O sea, recordemos que no hemos hablado de la luna de Nicolás Maduro, que está en Libra, pero es una Venus, que es regente del ascendente, y también es regente de la luna. Entonces, al tener a Neptuno, en conjunción con el regente del ascendente y de la luna, eso ya le daría un toque Pisciano. Al tener además al regente del sol en Pisces, bueno, ese toque Pisciano se amplifica. Pero fíjense qué elemento adicional y extraordinario tenemos en este momento. Neptuno, ese planeta, regente moderno de Pisces, está en este instante en conjunción sobre Júpiter. Esto es impactante, porque efectivamente Neptuno es un planeta de movimiento muy lento. Si nosotros vemos la evolución de ese tránsito, vamos a ver aquí la evolución de ese tránsito, ahí lo tenemos. El tránsito fue exacto, ¿verdad? O sea, se acercó en el 2012. Aquí, alrededor de junio del 2012, hubo un acercamiento de ese Neptuno a su Júpiter. Pero el tránsito fue exacto precisamente en el mes de marzo. O sea, cuando muere Chávez, o si para aquellos que crean que Chávez murió antes, para el momento en el que anuncian la muerte de Chávez, o sea, me da lo mismo si Chávez murió antes o no. Yo creo que efectivamente no hay ninguna razón real para pensar que no haya podido morir realmente ese día. O sea, digamos que las teorías conspiratorias, las entiendo, me parecen una curiosidad interesante, pero no creo que uno llegue muy lejos construyendo interpretaciones sobre teorías conspiratorias. Pero lo cierto es que allí, en marzo, es cuando se anuncia la muerte de Chávez y se le coloca a él la banda presidencial. Y allí es cuando tenemos ese primer contacto de Neptuno a Júpiter. Entonces, en un personaje que ya de por sí pisiano, que ya de por sí tiene una atmósfera pisiana que lo rodea, este momento en el que lo colocan en esa posición de mando, lo elevan, porque ser presidente de la república lo podemos entender como una elevación, como un ascenso, sobre todo, digamos, ese tema de que se oficialice a través de eso de ponerle la banda y todo aquello, lo podemos ver como un tema de elevación. Y efectivamente es ese Júpiter en la casa 10, en la casa de la profesión. Pero es como ser elevado en medio de un sueño. O sea, es como ser elevado a un espacio donde hay como niebla que nos rodea. O sea, es como una elevación, pero es una elevación que pierde el contacto con la realidad. Allí es donde realmente está el tema del pajarito y las otras cosas difusas que mencionaba Alessandra. O sea, efectivamente, tal cual. O sea, es como que si en este momento él quisiera entrar dentro del sueño. O sea, él quisiera vivir, o sea, su tendencia es a vivir este rol que le está tocando vivir, como si fuese parte de la novela, de una novela, de una película, de una canción. O sea, es como si él quisiera estar metido dentro de una canción, dentro de una canción de Silvio Rodríguez, una canción de Alí Primera. O sea, es el deseo... No, no... Bueno, sí. O sea, digamos que eso, pues, o sea, es nectuniano. O sea, el punto es eso. O sea, estamos en un momento en el que él tiene lo nectuniano amplificado. ¿Y cuál es el contragolpe de Neptuno? El contragolpe de Neptuno es el desengan... Sí, la canción del elegido, tal cual, exactamente, tal cual, eso. Este, ¿cuál es el contragolpe de las experiencias muy nectunianas? Este, bueno, la caída al piso, la irrupción de la realidad. Este, ese momento en el cual, bueno, tú puedes tener muchos sueños y todo puede ser como muy hermoso en tu mente, pero, este, la realidad se impone, la realidad que es la realidad. Este, ese Neptuno sobre ese Júpiter, este, lo hace entrar en una, en una atmósfera absolutamente idealizada, este, y lo idealizado termina chocando contra la realidad, este, concreta. Es subirse en una nube y, por lo tanto, caerse de esa nube. que es, este, utilizando aquella frase, ahorita no recuerdo de quién era, si era de, de Lope de Vega o de Góngora. Ahorita se me, se me olvidó si, si es de un soneto de Lope de Vega o de, o de Góngora. Pero aquella frase de, de, de construir torres sobre tierna arena. Esa idea de construir una torre sobre tierna arena. Esa, este, esa, esa frase, este, calzaría perfectamente a lo que, a lo que puede ser el estado de alma de Nicolás Maduro en este momento. Él está en un momento de construir torres sobre tierna arena. Este, y una torre, construida sobre arena, se hunde, ¿no? Este, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que ese es un tránsito que está muy activo, este, en este instante, como les digo, que va a volver a estar muy activo, este, aquí en, en, sería, a ver, esto es julio, agosto, septiembre, en septiembre, volvería a estar muy activo en septiembre de este año 2013, y vuelve a estar muy activo, aquí, entre finales de enero y comienzos de febrero del 2014, que es, si mal no recuerdo, cuando están comenzando, las oposiciones exactas, este, de Plutón al Sol de Venezuela. Este, entonces, efectivamente, o sea, Nicolás Maduro, este, tiene unos tránsitos a nivel personal, que cuando uno los coloca, este, en juego, este, con lo que es el clima a nivel nacional, este, sugieren, este, cierta dificultad a Lope de Vega, o que exactamente, sí, me parecía que era Lope de Vega, pero no, no estaba, este, no estaba seguro. Este, eso. Bueno, entonces, este, lo cierto, lo cierto, es que estos tránsitos de Nicolás Maduro, hablan de la dificultad que él va a estar enfrentando, este, en, en esta, en esta etapa de gobierno que le viene, este, en el futuro. habla, creo yo, de la pérdida de popularidad, o sea, creo que esa, esa pérdida de popularidad que tuvo en la campaña, ¿verdad? O sea, eso de haber comenzado con todo ese capital político, y haberlo perdido, este, en esos diez días de, de campaña, este, bueno, creo que es una tendencia que se va a mantener, básicamente, por los tránsitos, que estamos viendo de él a nivel personal, y la manera en la que esos tránsitos encajan, dentro de lo que es el, este, el, el escenario, este, arena entre sus manos, exactamente, un poco, esa es la, la sensación. Entonces, claro, por supuesto que el lado negativo de esta historia, es que en la medida, en la que el presidente, no logra afianzar, este, su poder, es más probable, este, que se presenten, esos, esos hechos de, de violencia y represión, de los que hablamos, este, cuando comentábamos la carta del cero de Aries, recuerden que desde marzo de este año 2013, hasta marzo del 2014, la carta del cero de Aries de Venezuela, este, es una carta delicada, es una carta de cuidado, por eso era que, que decía, este, que Capriles Radosky había desarmado una bomba, este, porque cuando vemos la carta del cero de Aries, y vemos la forma en la que esa carta del cero de Aries, se complementaba con la carta de la lunación vigente, con la carta de la, de la luna vigente en la actualidad, este, de la luna nueva vigente en la actualidad, este, el, lo, lo que aparecía era un polvorín, era realmente, este, una situación que estaba de a toque, para lanzarle un fósforo y explotar, este, y en ese sentido, esa toma de decisión, este, de Radonsky, este, de irse por el lado, este, más bien, este, adaptable, maleable, este, que representa muy bien esa estructura inductora, de la que hablábamos antes, este, fue, este, el factor que desactivó, esa, esa bomba, este, que estaba en ese instante, pero esa no es la única bomba, este, que vamos a tener, este, yo espero que igual que logramos evitar esta bomba, o sea, cómo no, hubo hechos de violencia, hubo muerte, pero definitivamente no llegaron a la escala que pudieron llegar, este, y yo espero, este, que el liderazgo de lado y lado, porque evidentemente tenemos que confiar en que del lado oficialista, las cosas también se logren manejar, este, de la forma más, más sensata y política posible, de tal manera de que la forma de maniobrar de lado y lado saquen del tapete, no coloquen dentro del escenario nacional, ese recurso de la situación de violencia, que cada uno de los dos, ¿verdad? Tanto el chavismo radical como el antichavismo radical, va a acusar de violento al otro, y va a tratar de utilizar, de capitalizar la violencia a favor de su propia agenda, pero lo interesante sería que logrársemos atravesar lo que resta del 2013, este, en una etapa, este, que, que si no es por lo menos, este, ya, pos polarización, por lo menos, este, nos hable de, de un trailer, de lo que puede ser la Venezuela, de la era pos polarización, es decir, donde comience, comencemos a ver, este, escenarios de diálogo, entre esas dos corrientes políticas que hay en el país, este, en este momento, hasta cierto punto, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, este, haya, haya cedido, entre comillas, porque yo creo que realmente, hay que ver cómo se va a realizar esa auditoría, para poder hablar de que realmente, este, hubo una concesión, pero que aparentemente, pues, o sea, que desde un punto de vista simbólico, este, por lo menos, haya tenido una concesión, ya es algo inédito, o sea, en años anteriores, hubiese sido absolutamente inconcebible, este, que el Consejo Nacional Electoral cambiara la posición inicial que había tenido, porque, este, este, se hubiese sido considerado, una posición de debilidad, y, y a la oposición, había que simplemente, pasarle a planadora, ya esto, es inédito, o sea, el manejo de Capriles Radosky de la situación, y el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, este, haya tenido, hasta cierto punto, una concesión, este, ya de alguna manera, es algo, este, que puede ser esperanzador, sin caernos a cuento, o sea, sin, 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 sin creer que, es que, de aquí en adelante, todo va a ser, este, flores y canciones, ¿no? este, para nada, o sea, este, yo lo que aspiro, es a que esa, a que esa carta del cero de Aries, que estuvimos estudiando, este, donde estaban esas cuadraturas, tan fuertes, entre casa uno, y casa cuatro, este, la logremos manejar, de la forma, este, eh, más sensata posible, eh, Alessandra dice, espero no cambiar mucho el tema, pero considerando el punto de inflexión del 2016, tú, ¿qué piensas? Que Maduro es el breve, como dicen por allí, podría ser, ¿no? O sea, que, que, que Maduro salga a través de un referéndum revocatorio en el 2016, está dentro del juego, de lo posible, dentro de lo que, dentro de lo que nos permiten los recursos que, que están consagrados dentro de, el sistema de juego que, que tenemos, o sea, es una posibilidad, que es algo absolutamente real, este, tendríamos que examinar con más detalle, esa, esa fecha, este, si quisiéramos lanzar una flecha, ustedes saben que, este, yo siempre digo, que hacer una predicción astrológica es en realidad lanzar una flecha, este, no hay ninguna, ningún método astrológico que realmente te pueda decir, va a pasar esto, va a pasar aquello, hay muchos métodos para hacernos, este, idea de, de situaciones posibles, y por eso, las flechas que lanzamos desde la astrología, este, muchas veces dan en el blanco, bueno, gracias, gracias Alessandra por eso, este, sí, o sea, yo, yo no, no tengo, en ese sentido, yo no tengo, este, dificultad en aceptarlo, o sea, de la misma manera que yo creo que en astrología siempre lanzamos flechas, yo creo que yo soy un arquero regular, yo creo que sí, yo creo que, o sea, la experiencia me ha dicho que muchas de las flechas que he lanzado, tanto a nivel individual, en la consulta, o sea, en mi trabajo con consultas individuales, este, como a nivel de situación del país, este, yo creo que sí, yo creo que hago un buen papel en la, en la arquería, pero eso, bueno, sagitario soy, eso es verdad, este, pero, pero, eso no, no, o sea, eso no me impide, este, o mejor dicho, eso me refuerza en mi convicción de que realmente no existe, este, un, este, métodos astrológicos infalibles que nos permitan saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, este, y creo que, este, que entender la astrología de esa manera es incluso un poco fatuo, porque la persona que ve la astrología de esa forma, bueno, simplemente hace una predicción y espera a ver si la predicción se cumple o no se cumple, para mí, lo interesante de la astrología es el tipo de ejercicio que hacemos en este espacio, que es un esfuerzo para tratar de comprender la situación, y a partir de la comprensión, bueno, tomar acciones, tomar decisiones, este, enriquecer nuestras vidas con esa comprensión, este, y actuar desde esa comprensión, pero no con la falsa idea de que sabemos lo que va a ocurrir, este, porque, bueno, simple y llanamente, este, la, eso es colocarnos en una posición pasiva con relación a la vida, este, la astrología nos dice que va a pasar tal cosa, y nosotros nos quedamos a esperar a que eso pase, ¿no? Algo, algo por ese estilo. Claro, es un tema más amplio, es un tema más amplio, respeto mucho a los, a los colegas, este, que se orientan hacia la, hacia la predicción, este, pero ya en varios espacios, yo he establecido mi posición con respecto a ese, a ese tema, y bueno, no me quiero repetir, además que ya llegamos al final, ¿no? Ya, ya tenemos, este, una hora, 40 minutos de grabación, que como ya saben, es el límite que le doy a, a estas charlas, este, pero evidentemente tenemos todavía muchísima tela que cortar, este, así que bueno, este, nos reuniremos de nuevo la próxima semana, este mismo, mismo horario, y bueno, vamos a ver, este, qué novedades tenemos para, para ese día. Este, gracias por estar allí, gracias por acompañar, este, y voy a apagar la, la grabadora. Gracias. Gracias.